El Complemento Directo y el Indirecto, ¿vale? Y dijimos que el Complemento Directo señalaba aquí... ¿Qué señalaba el Complemento Directo? Conjunto de palabras que indican el objeto sobre el que se produce la acción del mundo. Ahí está. Eso, lo mismo habría dicho por ella. Yo compro el COSE. ¿Qué es lo que compras tú? El COSE. Lo que te dan, eso, es el Complemento Directo. Yo te doy una hostia. ¿Qué es lo que...? Una hostia. ¿Una hostia? Tú tienes una hostia, te la da al otro. ¡Bum! Eso que tú coges, el objeto con el que tú tratas, es el Complemento Directo. ¿Y el Complemento Indirecto? Conjunto de palabras que indican quién recibe la acción, conjunto del sujeto y Complemento Indirecto. El que recibe. Yo le compro una camiseta a Antonio. ¿Cuál es el directo? Antonio. No. Lo que yo cojo es la camiseta. Lo que yo cojo es la camiseta. ¿Y quién lo recibe? Don Antonio. Yo le di tres hostias a Don Antonio. Ya no tengo la hostia. Ya está caído, está caído. A ver, ¿quién recibe la hostia a Don Antonio? No tengo la hostia. No tengo la hostia. No tengo la hostia. No tengo la hostia. Ahora, si yo digo... Vamos a leer una frase... A ver, ponemos un ejemplo que no sea comprar, dar, otro que lleve compro en el directo. Me compro un poli. He dicho que no sea comprar. No. Adquirir es lo mismo que comprar, eh. Esto, otro que no sea... Los verbos que llevan compro en el directo se llaman transitivos. Yo compré un coche, yo di una hostia, yo recibí un beso, yo vendí, por ejemplo. Pero a ver, yo lo mismo voy a comprar, otra cosa. Joder, yo cogí... Muy bien. Un ciego. Yo cogí... Una borrachera. No, pero cogí, por ejemplo, no mola. ¿Por qué? Porque no tiene un directo. Pone cogí. Ah, no. Cogí los con J. Uy, que dos horas, dos horas acá. Ahí estoy dudando. Cogí. Así. Cogí. Así. Cogí. 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 Cogí, ¿no? Cogí. Cogí. ¿Cuál es Cogí? Cogí tiene que llevar la U. Cogí. 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 Mogí. Togí. Togí. ¿Tienes Togí? Giri. Giri no, es Willy. Es Giri. Y es con U. ¿Vale? La I lleva... Tiene que llevar una U. Eso es Cogí. ¿Vale? Con J no. Por favor. ¿Por qué no? Cogí no vale. Porque yo cogí una camiseta. Una camiseta. ¿Quién recibe la camiseta? Yo. Yo cogí una camiseta para Juan. Esa es la otra cosa. Y además me viene bien porque el complemento indirecto parece que siempre empieza por A. Pero ese empieza por R. ¿Vale? Es la frase. 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 ¿Cuál es el sujeto? Yo. Yo. Ya que es tu y la lontera. Sintando nominal. Y todo esto... Sintando verbal. ¿Y qué tipo de predicado hay? Vimos que había dos tipos de predicado. El nominal, cuando llevan los verbos celestos a aparecer, y el verbal, el resto a la vez. Entonces, esto es el núcleo, el verbo. Y ahora hay dos sintambas. Una camiseta. Y para Juan. ¿Cómo se reconoció el directo? De dos manejos. Por lo, la, los. Se podía sustituir por lo, la. Los, las. O se podía pasar pasiva. Yo. La cogí para Juan. El la que se refiere. A la camiseta. Pues entonces, eso es el complemento directo. La camiseta. Pero a mí no me vale. No me vale. Yo soy más... El siguiente. Si. Yo tengo que hacer un doble check. ¿Qué? Double check. Lo del WhatsApp. Comprobar las cosas dos veces. El doble check en el sentido del WhatsApp no es el mismo. Pero... Cuando os montéis un avión, ¿habéis montado un avión alguna vez o no? Sí, no. ¿Cuál es el medio de transporte más seguro? El bar. El avión, ¿no? El avión. El más seguro. El más seguro. El más seguro es el avión. Bueno. Y el más seguro es el avión. Bueno, hay más gente en los coches, los barcos y los aviones. ¿Por qué? Claro, hay accidentes de aviones y mueren 230 personas. Pero eso pasa una beca a dar. Sí. Sí. Pero el coche está muriendo todos los días y el barco, pues... ¿Por qué es más seguro? Yo me tengo el transporte. Porque no hay... No va a pedir un avión más al lado tuya. No hay tráfico. Bien. Bueno, mejor. Pero también te pones un montón. Un pájaro, pero... El pájaro te lo lleva por delante. Por eso es el pájaro. Porque es con los pájaros. Antes, sí. Antes de... De despegar... Los pilotos y los copilotos tienen que hacer una lista de comprobación que tiene... Cientos de ítems. Ítems son elementos que tienen que comprobar. Cientos de ítems. Un ítem es un elemento que tienen que comprobar. O sea, si tienen una lista, tienen que decir... Flash trasero. Bien. Lo pruebas. Flash delantero. Bien. Lo pruebas. Turrino de cola. Bien, la prueba. No sé qué. ¿Y eso lo hace que a todos los pájaros? Todos. Todos los pájaros. Esa lista de ítems se ha ido haciendo conforme ha habido accidentes. O este accidente ha pasado, o esto ha fallado. Pues vamos a comprobarlo antes de salir. Entonces, antes de salir, tú estás seguro que todo está bien. Si no hay accidentes. Por lo menos. ¿Y el último accidente que ha nacido? ¿El último que hubo, por ejemplo? El de la casa. ¿Hace poco? Sí. Pero eso parece que le tiraron un misil. Ese ya no... Sí. No parece que se ira así. ¡Pum! ¡Adiós! Pues yo intento hacer lo mismo. No tener accidentes. Entonces, que hay dos maneras de comprobarlo. Yo lo comprobar de dos maneras. Entonces, una camiseta fue cogida por mí, para Juan. José, ¿le puede mostrar algo? Por favor. ¿Es que se van? 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 El complemento directo pasaba a ser sujeto de la pasiva. Se llamaba sujeto-paciente. Entonces, lo primero que va a tener la pasiva es el complemento directo de la activa. Entonces, tengo que dar más vueltas. Y luego, para comprobar el complemento indirecto, ¿qué dijimos que se podía hacer? Creo que iba a poder leerles. Vamos a ver... Lleles, pero también puede ser ser. Sí, ser menos. Porque yo puedo decir, yo cogí una camiseta para mí, yo me cogí una camiseta. Yo cogí una camiseta para ti, yo te cogí una camiseta. Pero, metese en otro lado. Yo cogí una camiseta. Para nosotros, yo no cogí una camiseta. ¿Qué más suena a ese? Pero bueno. No, tú vas a meter una camiseta. Nos... Yo os cogí una camiseta. Y yo les cogí una camiseta. Les... Escogí. ¿Cuándo va el C? Cuando es... Cuando quieres sustituir los dos. Léelos, no sé qué. Si quieres comprar el complemento directo, yo digo, yo cogí... Yo... Le cogí. Le cogí una camiseta. Mónale el otro también. Es que es lo que viene ahora. Es que yo he... He guiado el ejemplo para que fuera gracioso. No, claro. Se dice. Me ha gustado. ¿Por qué? Porque si quieres sustituir las dos, no es... Yo le la cogí. Yo se la cogí. Yo se la cogí. Yo se la cogí. Os digo que en el examen os van a pedir que explique. Que yo voy el complemento directo y que pongáis un ejemplo. O sea, que si me dice que es complemento directo. O que en el texto que hay busquéis un complemento directo, busquéis un complemento indirecto y expliquéis por qué es eso y qué función tiene. Ejemplo. Venga, vamos a jugar un poquito. Borro. Venga. Vamos a jugar. Venga. Vamos a inventar una frase que tenga complemento directo e indirecto. Yo cogí al perro. Yo la cogí. Esto es para confundirlo, ¿vale? Hemos dicho que el indirecto empieza con A. No, el directo a veces también empieza con A. Este es directo. ¿Qué diferencia es entre yo cogí el perro y yo cogí una borracera? Ninguna. ¿Eh? Ninguna. Sí. Que lleva una aquí. Entonces es el mismo verbo y tiene complemento directo. ¿Vale? Yo la cogí a borracera. Lo cogí a un perro. Es complemento directo a los dos. ¿Por qué se le pone una A? Pues hay un complemento directo especial que es de persona. Pero aquí no es una persona. Es un animal. Pero es lo mismo. Cuando es un ser viviente, se le pone una A delante. Un zombie también es viviente. Complemento directo. De persona. Yo no confundí con el indirecto. Y este también es complemento directo. Pero como no es de persona, pues no... No. Yo me he a del zombi. ¿Cómo? Yo me he a del zombi. Y yo lo mate. Complemento directo. Yo se va a coger el zombi. La cabeza. La cabeza. Ahí al zombi. Se va a comprometer el team directo. ¿Veis como cambia? Yo mate al zombi. Yo. Por lo menos cambia de juay. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo lo mate. Yo pegué. Ah, yo pegué. Un tiro al zombi. Un tiro. Un tiro. Ya cambia. Ya cambia. Un tiro. Y cambia. Aquí, al zombi es complemento directo. Y abajo es un tiro, el complemento directo. Claro, y aquí es indirecto. ¿Ves? Eso es lo pillado. Sin embargo, es la misma construcción. Sin tan malominas bajos. Yo lo mate. Yo se lo pegué. ¿Qué le pegaste? Un tiro. Ya está. Ahora es decisión. Ve, si yo pillo, pero lo otro no repito. ¿Qué es lo otro? Sin tan malominas, sin tan malominas, sin tan malominas.